Nicole Eggert es una actriz con amplia trayectoria, mayormente conocida por su participación en Baywatch, la famosísima serie de televisión llena de trajes de baño rojos ajustados y carreras en cámara lenta por la playa. Sin embargo, detrás de la glamorosa fachada de la televisión, Nicole vivió momentos muy turbios y difíciles. El día de hoy hablaremos de la historia de esta icónica actriz de los años 90, desde sus inicios, cuando era tan solo una niña, hasta las actualizaciones más recientes de su vida personal. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Nicole Eggert Nicole Elizabeth Eggert nació el 13 de enero de 1972 en la ciudad de Glendale, en California, Estados Unidos. Sin embargo, se crió en Huntington Beach, una ciudad a 75 kilómetros de distancia. Nicole y su hermana menor, April Clough, eran hijas de Rolf Eggert, un ejecutivo de origen alemán que tenía una empresa de enlatados, y Gina Duncan, una mujer de origen británico que trabajaba como agente de talentos. Debido al trabajo de su mamá, Nicole estuvo expuesta desde muy pequeña al mundo del cine y la televisión. En 1976, con tan solo 5 años, ganó la división pequeña en el concurso de Miss Universo, un certamen de belleza para niñas muy prestigioso. El concurso era televisado, por lo que después de ganar, comenzaron a contactarla para comerciales y programas de televisión. Gracias a esta notoriedad, su inocente sonrisa se convirtió en la imagen de productos de renombre, comenzando con un anuncio de champú para bebés de Johnson & Johnson, y desde ese momento no paró de trabajar durante las siguientes décadas. Según ella misma ha relatado, a pesar del éxito y la constante atención, Nicole mantenía los pies en la tierra. Aunque disfrutaba de ciertos privilegios, no se consideraba una malcriada, ya que su madre era una mujer estricta que le inculcó disciplina y responsabilidad. Luego de varios comerciales, su primer papel importante fue en la película para televisión Cuando ella era mala, la cual protagonizó junto a Sheryl Ladd en 1979. Esta experiencia no solo marcó el inicio de su carrera en la actuación, sino que también demostró su capacidad para equilibrar la vida personal y profesional desde una edad temprana. En 1980, a los ocho años, Nicole hizo la voz de Margaret Wade en Daniel el Travieso Mayday for Mother, que fue la primera adaptación animada de la trilogía basada en el cómic del mismo nombre. También prestó su voz para el personaje de Loreta en la película para televisión Algún día la encontrarás, Charlie Brown. Al año siguiente consiguió un papel en la película dramática Ricas y famosas junto a Jacqueline Bissette y Candice Bergen interpretando a la pequeña hija del personaje de Candice. Durante los siguientes años, Nicole continuó expandiendo su catálogo laboral al participar en diferentes series y películas para televisión como Isla de la Fantasía, Rose Petal Place, Sueño con Ginny, 15 años después y T.J. Hooker, donde tenía un papel recurrente. Si bien no fueron papeles particularmente importantes, le dieron la oportunidad de introducirse en el mundo de la actuación y llamar la atención de otros productores. En 1984, la actriz hizo un pequeño rol en la película Hambone y Healy, protagonizada por el famoso deportista y actor O.J. Simpson, caído en desgracia muchos años después por una serie de delitos graves. Sin embargo, su primer papel icónico fue en 1985 en la serie de comedia ¿Quién es el jefe?, transmitida en la cadena televisiva ABC y que en algunos países se presentó como ¿Quién manda a quién? En el programa, Nicole interpretaba el papel de Marcy Ferguson, un personaje que aparecía con frecuencia pues encarnaba a una amiga de Samantha Micheli, uno de los personajes centrales interpretada por una joven Alisa Milano. Nicole estuvo en ¿Quién es el jefe? hasta 1986. En enero del año siguiente, probó por primera vez el verdadero estrellato nacional cuando asumió el papel destacado de Jamie Powell en la popular comedia Charles a cargo. El programa, que tuvo 126 episodios, seguía la vida de un estudiante universitario llamado Charles, que por azares del destino se convirtió en niñero. El rol fue interpretado por el actor Scott Baio, sobre quien más adelante surgirían turbulentas acusaciones, no solo de parte de Nicole, sino también de otras estrellas, como se podrá ver a lo largo de esta biografía. El día que comenzó a filmar para Charles a cargo, se suponía que debía comenzar la escuela secundaria. Pero como muchos otros jóvenes actores, Nicole cursó sus estudios en el set, tomando clases nocturnas entre escenas. Según se reportó, la joven actriz era una muy buena estudiante. Sin embargo, más adelante, su propia madre admitió que este modelo de estudio no había sido el adecuado y que sentía que había afectado negativamente el desarrollo social de su hija. Nicole estuvo en el programa durante cuatro años y en ese mismo periodo también participó en las películas Kingid, Prohibido en Occidente y El Hechizo de Morela. Además, en 1989, fue anfitriona de la tercera entrega de los premios Nickelodeon Kids' Choice Awards, junto al actor Will Witham, quien interpretó al alférez Wesley Crusher en la famosa serie de televisión Star Trek The Next Generation. Luego de que Charles Zakargo llegara a su final en noviembre de 1990, la actriz, que para ese entonces tenía 18 años, parecía estar lista para mostrar una imagen más madura. La transformación de adorable actriz infantil a símbolo sexy adolescente ocurrió en 1992, cuando fue elegida para el papel de la atractiva salvavidas Summer Queen en la mundialmente famosa serie Baywatch o Guardianes de la Bahía. Inicialmente, su personaje estaba pensado para un spin-off o serie derivada de Baywatch, que estaría enfocada en adolescentes y que transcurriría en una escuela de secundaria. Sin embargo, la química entre todo el elenco fue tal que los productores decidieron no separarlos y la idea de la serie derivada fue cancelada. Fue así como Nicole, siendo la más joven de todo el grupo, se unió a las filas de las chicas salvavidas como Pamela Anderson, Carmen Electra y Jasmine Bleed, que protagonizaron junto a David Hasselhoff el popular drama de acción playero. Baywatch convirtió a Nicole en el amor inalcanzable de millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, detrás de cámaras no todo era glamour, ya que había mucha exigencia. Cuando se unió al elenco, tenía 20 años, medía 1 metro 60 y pesaba 49 kilos. Más adelante, aseguró que estaba obligada, por contrato, a mantenerse en un peso máximo de 47 kilos. El éxito de la serie no lograba equiparar el esfuerzo de que filmar en la playa era incómodo y difícil. Y por esa época, la joven actriz comenzó a sentirse insegura e incómoda con su cuerpo. Su uniforme era el clásico traje de baño rojo ajustado al cuerpo. Y en ese momento, Nicole, presa de la inseguridad y rodeada de aquellas actrices mayores que habían pasado ya por el cirujano estético, decidió hacerse un aumento en el tamaño de sus pechos. En el plano personal, durante esta época, estaba saliendo con el actor Corey Haim, con quien protagonizó algunas películas como Volar por los Aires, Agente secreto juvenil y Una de las chicas. La pareja llegó incluso a comprometerse, pero Corey tenía problemas con el consumo de drogas, lo cual causó dificultades en la relación. En más de una ocasión, Nicole salvó la vida de su novio llevándolo al hospital para desintoxicarse. Dicha relación terminó en 1993 y ese mismo año, Nicole comenzó a salir con el modelo y actor Eric Etebary. Y aunque su relación de ese momento parecía ser mucho más sana que su romance anterior, no estaba libre de escándalos. Según se reportó en los tabloides, Nicole tuvo un enfrentamiento físico con la modelo Esti Stanley, exnovia de Eric, en febrero de 1994. El incidente ocurrió en el famoso club Viper Room en Los Ángeles. Supuestamente, la modelo seguía persiguiendo a Eric años después de que su relación terminara. Luego de una discusión, las mujeres recurrieron a la violencia física. Ambas presentaron cargos de agresión contra la otra, pero la oficina del fiscal de distrito desestimó sus casos en marzo de ese mismo año. Poco después, su relación con Eric llegó a su fin. Luego de dos años y 44 episodios en el programa Playero, la actriz decidió dejar Baywatch en 1994. Según confesó mucho más adelante, su papel le resultó muy degradante y admitió que nunca se sintió cómoda con el uniforme. También aseguró que le costó salir de la caja de rubia sexy en la cual la habían encasillado. Dicha imagen de ícono sensual quedó plasmada en la portada del álbum debut de la banda de rock Sugar Ray titulado Lemonade and Brownies, para la cual Nicole posó sin ropa. Decidida a avanzar en la búsqueda de papeles más serios, Nicole hizo numerosas apariciones en diversas series de televisión como Casados con hijos, Clueless, Aprendiendo a vivir y Las chicas Gilmore. También trabajó en algunas películas, aunque en su mayoría fueron proyectos que no tuvieron demasiado éxito. En 1998, Nicole se embarcó en una nueva aventura personal, la maternidad. En mayo de ese año, nació Dylan Elizabeth, su primera hija. Aunque la actriz nunca confirmó la identidad del padre de la niña, en esa época estaba saliendo con el actor Justin Herwick, por lo que se especuló que él era el progenitor. Tras una pequeña pausa a inicios de los 2000, Nicole comenzó a probar suerte en el mundo de los reality shows, aunque continuó haciendo pequeños papeles en películas para televisión y algunas series. Hizo de juez en el concurso de solteros más sexy de Estados Unidos, un certamen de belleza masculino televisado por Fox. En 2003, hizo una excepción y nuevamente interpretó el papel de Summer Queen para la película Baywatch Boda Hawaiana. Luego, en 2004, le tocó darle vida al personaje Ginger en la primera edición del reality show La verdadera isla de Gilligan de la cadena TBS. Los participantes en este programa debían cumplir retos inspirados en la serie de los años 60 La isla de Gilligan. Dos años después, participó en Proyecto Paranormal de Celebridades, una serie de televisión de realidad paranormal de la cadena televisiva VH1. Tras años manteniendo un perfil más bajo y trabajando en series y películas que pasaron desapercibidas, Nicole regresó a la pantalla chica con una aparición en 2010 en el popular show de telerealidad Keeping Up with the Kardashians. Ese mismo año participó en cinco episodios de la séptima temporada de Celebrity Fit Club, un reality que seguía a ocho celebridades con sobrepeso mientras intentaban perderlo. Desde tiempo atrás, Nicole tenía un historial de problemas de peso, razón por la cual los tabloides solían burlarse de ella. Más adelante, la actriz reveló que sufría de hipotiroidismo y agotamiento suprarrenal, por lo que le costaba adelgazar. En julio de 2011, recibió a su segunda hija, la cual llamó Keegan. La identidad de su padre nunca fue revelada y al igual que su hermana mayor, lleva el apellido Egert. En 2013, Nicole se incorporó al elenco de Splash, un programa de buceo en el cual diez celebridades competían frente a una audiencia. En abril de ese año, se informó que había resultado herida durante la grabación de un episodio. Sin embargo, ella negó haber sufrido lesiones graves y logró obtener el segundo lugar en la competencia. Ese mismo año, fue invitada para una entrevista en el programa de radio Nick Ritchie, una personalidad estadounidense de Internet, también conocido como el fundador del controvertido sitio web de chismes TheDirty.com. Frente a ese entrevistador, ante quien todos parecían revelar sus secretos mejor guardados, Nicole dijo que había tenido un encuentro íntimo con Scott Bile, protagonista de Charles a cargo y quien era 11 años mayor que ella. Aseguró que habían comenzado a coquetear cuando ella tenía 16, pero que no había tenido relaciones sexuales hasta que ella tenía casi 18. Aunque en el momento dicha admisión no causó escándalo, más adelante la mujer revelaría más detalles oscuros sobre su relación con Scott, su coprotagonista. Durante un buen tiempo, los papeles en los que participó tanto en películas como en series mantuvieron un bajo perfil. Volvió a aparecer en las notas relacionadas con la farándula en 2015 al anunciar que se había hecho una reducción de senos casi 20 años después del aumento durante su época en Baywatch. Aseguró que lo había hecho porque quería ser más proporcional. Su cirugía de reducción fue documentada en el programa de televisión BOSCHED, el cual sigue a los doctores Terry Dubrow y Paul Nassif mientras arreglan cirugías plásticas extremas que salieron mal. El bajo perfil de Nicole dio un giro vertiginoso en enero de 2018. Volvió a ser tema de conversación, esta vez debido a fuertes acusaciones que ella misma formuló en una serie de posts en sus redes sociales y que fueron eliminados posteriormente. En ellos hizo alusión a unos eventos que habrían transcurrido en el garaje de Scott Bayo, quien según sus denuncias en las redes sociales había abusado de ella cuando era menor de edad mientras coprotagonizaba el programa Charles a Cargo. En respuesta, el actor negó las acusaciones en una transmisión en vivo que duró 16 minutos, pero esa polémica estaba lejos de terminar. Más adelante, la mujer ofreció un relato más elaborado en los programas El Show del Dr. Oz y Imagine Killy Today. Allí, Nicole afirmó que la relación inapropiada había comenzado desde 1986 cuando tenía 14 años y que cuando tenía 17 años tuvo relaciones íntimas con él. Rememorando los hechos que vivió en esa época, dijo que un día estaban en casa de Scott, lo cual pasaba mucho, ya que él tenía piscina y ella no. Además, el hombre vivía solo. Él la iba a llevar a su casa, por lo que subieron ambos al auto. En el garaje, que estaba completamente oscuro, Scott se acercó y comenzó a tocarla debajo del cinturón en sus partes íntimas. Nicole describió a Scott como una figura de poder en el set y dijo que él la había condicionado ganándose su confianza a través de un proceso de manipulación. El contraataque de Scott no se hizo esperar. Aseguró que tuvo relaciones íntimas con ella solo una vez y que el encuentro había ocurrido después de que Nicole cumpliera 18 años. Según él, ocurrió en una ocasión en la que la actriz había ido a su casa después de que Charles a cargo había terminado, lo que indicaba que la joven tenía al menos 18 años. Además, agregó que fue ella quien lo sedujo. Para darle solidez a su argumento, el hombre se refirió a la entrevista radial que Nicole había dado cinco años atrás cuando dijo que el encuentro íntimo con Scott había sucedido después de finalizar el programa. En respuesta, Nicole explicó que había mentido para encubrir su vergüenza y también para proteger el legado del programa. Aseguró que él había iniciado el encuentro íntimo y que el acto tuvo lugar en el dormitorio de invitados de su casa mientras la comedia familiar aún se estaba filmando. Admitió que, visto en perspectiva, sabía que estaba mal, pero recordó que era tan solo una adolescente. Además, aseguró que la inapropiada relación con Scott afectó su autoestima y le causó heridas internas que la siguieron lastimando durante el resto de su vida. A pesar de que las acusaciones causaron conmoción y polémica y que ambos involucrados amenazaron con tomar acciones legales el uno contra el otro, no escaló a mayores. A la fecha de este video, no hay más actualizaciones acerca de las acusaciones de abuso o de alguna posible demanda. Cuando las aguas volvieron a su cauce, Nicole regresó al mundo de la televisión. En 2019, apareció en un episodio del programa deportivo De Vuelta al Juego y luego prestó su voz para los personajes de Marion Ravenwood e Ilsa Hupstein en un episodio de la serie animada para adultos Pollo Robot. Este fue el último proyecto realizado según lo registrado al momento de este video. Sin embargo, esto no es de extrañar, ya que Nicole había estado activa casi sin parar en el mundo del cine y la televisión durante más de cuatro décadas. Lamentablemente, en diciembre de 2023, la actriz volvió a hacer noticia. En esa oportunidad, reveló que había sido diagnosticada con carcinoma cribiforme invasivo de mama en estadio 2. Es decir, tenía cáncer de mama y la enfermedad estaba algo avanzada. Inicialmente, pensó que los síntomas estaban relacionados con la menopausia, pero después de ganar 11 kilos y experimentar un dolor terrible en el seno izquierdo, comenzó a dudar. Al tocarse la zona, notó un extraño bulto. Se hizo un chequeo inmediato y luego de una mamografía y tres biopsias, obtuvo el temido diagnóstico. Desde que Nicole detectó el bulto hasta que recibió la confirmación de la malignidad, transcurrieron tres meses y ese tiempo perdido representaba mayores probabilidades de avance del cáncer. Mostró su lado más vulnerable al hablar en sus redes sociales y en otras publicaciones de la terrorífica experiencia de recibir el diagnóstico. Detalló que había antecedentes en su familia, ya que su padre había sufrido cáncer de piel y su madre de colon. En sus redes sociales, compartió el temor que sentía de dejar a sus hijas solas. Además, habló sobre las dificultades financieras de ser madre soltera. Aunque su hija mayor tiene ya 25 años a la fecha de este video, la menor tiene apenas 12 y Nicole es su única cuidadora. En un acto de vulnerabilidad, Nicole subió un video a sus redes sociales en el cual se afeita la cabeza con la ayuda de Keegan, su hija menor, mientras la canción Fight for Your Right de Beastie Boys suena de fondo. Al instante, el video se llenó de mensajes por parte de actrices como Erika Eleniak y Alisa Milano expresando su admiración y dándole aliento. Sin duda, la actriz está enfrentándose a un momento muy duro de su vida, pero su espíritu luchador y el amor que siente por sus hijas la mantienen de pie. Entre tanto, quienes le tienen afecto no se quedan de brazos cruzados. Una de las amigas de la actriz compartió una campaña de recaudación en la plataforma GoFoundMe para ayudar a cubrir los altos costos del tratamiento. A los 52 años, Nicole Eggert tiene un amplio legado en el mundo de la televisión. En este difícil momento, sus seres queridos y admiradores se unen para apoyar a quien años atrás llevó alegría a millones de personas con sus múltiples roles en la pantalla chica. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.